Música Mi último trabajo básicamente ha sido en los últimos dos años como editor fotográfico de la revista Milenio Semanal cargo que volví a tomar en segunda ocasión yo soy uno de los fundadores del periódico Milenio comencé esta aventura en el grupo hace más de 12 años ya en ese inter empecé a trabajar como fotógrafo de staff al año siguiente era coeditor del periódico a los dos años, tres años era titular segundo de la coordinación y edición del diario y todos los subproductos o productos que tenía el grupo en ese inter he ganado varios premios internacionales nacionales también fui en el 2002 ganador del premio nacional de fotografía cultural mi nombre es Fernando Benítez soy actualmente fotógrafo on assignment por parte de National Geographic a la par también abandoné un poco las filas de Milenio un poco cansado como tratar de encontrar nuevos retos y me fui a dirigir y a consolidar la imagen fotográfica en el diario deportivo récord algo totalmente diferente a mi papel que venía haciendo en trabajar con lo que llamamos la fotonoticia o la foto dura regreso a las filas de Milenio otra vez con mucha inquietud regreso como fotógrafo staff de nueva cuenta y en menos de un año me vuelvo a convertir en el editor y creador de la nueva imagen que hay ahorita en la revista Milenio Semanal me acaban de sumar nuevos cargos que son ser el creativo y editor fotográfico de todo lo que es la parte multimedia del grupo Milenio la verdad es un motivo de orgullo porque ha sido una suma de muchísimos esfuerzos y de muchísimas inquietudes y también de muchísimas libertades entre los directivos así como también confianza en el trabajo que estamos haciendo trabajé constantemente nueve años abandoné un año en ese inter fotográficamente Milenio perdió muchas cosas se están dando cuenta a Dios gracias se están rectificando como el camino y están permitiendo otra vez que esas inquietudes con las que siempre empezamos vuelvan a plasmarse en las páginas al menos por ahorita en la revista las versiones iPad que hay de esta misma publicación llora entrar como de lleno a todo lo que es el sentido multimedia entonces la verdad es que para mí es un motivo de orgullo pertenecer a una empresa como Milenio la verdad es que nunca me gusta como casarme con la con la camiseta de una empresa me caso con la camiseta y mis convicciones propias y eso se ve reflejado en el trabajo que trato de mostrar al editar fotográficamente en cada una de las planas de la revista menciono Milenio menciono Record menciono National Geographic como las estrellas de la corona yo te podría decir de alguna u otra manera pero la verdad es que mi paso por el fotorismo fue mucho antes fue con bases muy sólidas con gente con gente a la que ahora realmente veo como que siempre las he visto como maestro y que ahora de alguna u otra manera compito con ellos te puedo hablar por ejemplo de Marco Antonio Cruz ahorita editor fotográfico de la revista Proceso yo colaboré mucho con él él me dio clases Ulises Castellanos me dio clases muchos, muchos, mucho ha sido mi trabajo en esta cuestión como del fotoperiodismo he ido de un lado hacia otro ha habido buenas rachas malas rachas pero yo lo único que te puedo decir es que de todo aprendes hasta de las cosas más significantes aprendes algo que me ha marcado siempre es como la inquietud de estarme cuestionando siempre por qué pasan las cosas el hecho de sumar como tres tres estrellas a una corona el hecho de haber trabajado un récord en National Geographic y actualmente en Milenio ha sido una satisfacción total ha sido una suma de toda mi experiencia que ha sido desde haber entrado a una publicación como laboratorista y ir escalando día con día con esa inquietud a jugar un papel preponderante como la de editor hoy en día yo la verdad es que el consejo que les poda es que sean constantes en todo tengan una constancia y estén casados con una convicción de a dónde quieren llegar y a dónde están fijadas sus metas yo creo que es súper importante la constancia la constancia y el trabajo va a haber días en que se desesperen va a haber días en que crean que los proyectos no salen yo la verdad es que yo soy un completo soñador siempre yo sueño siempre en muchas cosas y la verdad he tenido la satisfacción de poder conseguir y alcanzar esos sueños yo les digo que les digo sean siempre constantes en las metas en las metas que se fijen tiene que ver también mucho el talento claro que tiene que ver mucho el talento pero muchas veces necesitas muy poco talento y demasiada constancia yo creo que esa es como la base para llegar a donde quieras llegar o sea no hay problema más que nada pues felicitarlos soy tuve el motivo un motivo de orgullo de pertenecer a la comunidad universitaria al haber estudiado la preparatoria en la prepa 6 por cuestiones de la vida terminé estudiando la carrera en la One Xochimilco pero yo creo que es un motivo de orgullo el que estén cumpliendo estos 35 años y estén generando nuevos profesionistas con nuevos perfiles con perfiles mucho más actuales a lo que se requiere hoy yo creo que debemos dejar la idea aquella de el periodista mal pagado el periodista o el fotógrafo mal pagado yo creo que lo importante de la facultad es este papel que está haciendo de generar un nuevo perfil para los nuevos tiempos tiempos multimedia nunca se casen con 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 una especialidad hoy en día creo que lo multidisciplinario pues es lo de hoy no 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 Gracias.